bienvenido mi gente a un nuevo vídeo de CIEPONLINE.COM el día de hoy un vídeo un poco no sé no puedo decir diferente vamos a ir de otro ángulo porque vamos a probar y a configurar este kit de bombillas conectadas que me llamó la atención porque dice xiaomi y está es una oferta que viene de estas dos compañías que se ven aquí que es dos xiaomi de color y una blanca o amarilla no me acuerdo cuál de la doy entonces hace algún tiempo yo quería comprar una bombilla conectada para la habitación de mi hija para que ella pueda utilizando el alexa que ya tiene su habitación ella pueda mandar apagar la luz o programar que se apague la luz a una hora predeterminada entonces yo estaba buscando la bombilla encontré en google home por 69 euros que incluía una bombilla y dando vuelta a la tienda encontré este kit de tres bombillas dos de color y una una blanca vamos a decirle así una blanca y no sé si blanco amarilla yo supongo que blanca y entonces con estas tres y el alexa yo voy a entonces hacer la configuración para esto voy a utilizar mi es bueno utilizar la computadora un celular yo utiliza mi celular lo estoy usando lo mismo y se hago mi redmi note 8 por cierto suscribanse al canal porque tengo algunos vídeos relacionados con este teléfono para que vaya más o menos viendo y nada entonces eso lo que vamos a hacer vamos a configurar las bombillas conectadas en una philips y dos xiaomi y un pequeño tutorial de cómo realizar lo que hay que tener en cuenta y vamos a ver la dificultad y todo eso así que nada vamos con el intro y comencemos con el vídeo vamos a ver ok cosa que vamos a necesitar la bombilla obviamente un asistente como alexa o es el amazon eco que el asistente se llama alexa o el google home que el asistente se llama google assistant entonces vamos a necesitar uno de esos dos porque si vemos aquí en donde está aquí lo dice la edición no lo dice en ningún lado pero lo dice adentro vamos a enseñárselo adentro ok aquí sí lo dice aquí se dan cuenta dice que es compatible con alexa y con google entonces google assistant esto es lo primero que tenemos que saber entonces resulta que aquí en europa tenemos utilizamos dos tipos de sockets lo que le llamamos sockets o la toma donde va el bombillo tenemos dos tipos una que es estoy aquí utilizando mi lámpara como ejemplo el pequeño este que es la e14 es más pequeño casi toda la lámpara de escritorio como esa o la parita que están arriba en el techo la para de esa de decoración tienen ese soque que el soque de 14 y los demás usan el soque normal que es el mismo que se usa en república dominicana que es el soque e27 que es el standard para los bombillos entonces sabiendo eso si usted tiene este soque el e14 para una bombilla que va de escritorio como esta que yo tengo aquí usted va a necesitar comprar en amazon unos accesorios que te permiten a ti es un adaptador que te permite a ti poner una bombilla e27 que es la ancha en una bombilla en un socket e14 entonces esos adaptadores yo compré 4 por 10 euros en caso de que lo necesiten yo lo voy a necesitar por ejemplo le voy a explicar ahora porque si yo quiero poner una lámpara aquí en mi lámpara de mesa yo necesito poner una de las tres bombillas que compré yo voy a tener que poner el socket e27 aquí perdón e14 aquí por ejemplo para que se me convierta en un e27 ahí está su adaptador entonces es algo muy importante que hay que saberlo antes de empezar con el proceso para que usted no empiece y se dé cuenta que le están haciendo falta cosas entonces el primero que vamos a configurar es un xiaomi realmente es el que me interesa más el xiaomi si ven aquí tiene consumo de energía a plus esto es casi todos los dispositivos eléctricos lo usan aquí en europa se para identificar la contaminación que tiene entonces aquí dice mi led smart board dice tiene 10 watts aproximadamente es compatible 220-240 vatios la temperatura de color va entre 1700 y 6500 acá más o menos conectividad wifi 802 2.4 llegas es tiene que ser 2.4 aparentemente no tiene 5.8 esto es lo más importante que hay que saber aparte de eso no hay ningún tipo de información adicional y lo que vamos a hacer es que vamos a destapar una de estas bombillas oh ya 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 desde la misma guichilla hi hay ya 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 donde están mi cuciillo ah ya no están mi cuciillo aquí ok cuciillo y vamos de una vez a experimentar vamos a poner la bombilla aquí donde más o menos se vea para que ustedes más o menos puedan entonces apreciar lo que vamos a hacer resulta que mi Alexa está en inglés en francés pero mi asistente está en inglés aquí en mitad de francés yo voy a intentar configurarlo en inglés aquí aunque mi hija podrá activarlo o desactivarlo en francés desde su Echo Dot en su oficina en su habitación aquí está la bombilla muy pesada por cierto viene bien protegida esto pesa mucho yo no pensaba que pesaba tanto miren el diseño de la bombilla se siente bien pesado incluso se siente tan pesado que parece cristal wow bien ahí ya vieron ahí ya vieron la bombilla entonces la bombilla incluso vino bien 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 protegida la voy a poner aquí encima de la cama que no le pase nada y vamos entonces a instalarla yo lo que voy a hacer que yo voy a instalar solamente el socket en la bombilla ahí está el socket de la bombilla y luego voy a instalar la bombilla en mi en mi en mi lámpara en el socket de la lámpara que tenemos aquí manual de usuario y esto aquí es la garantía de la bombilla ok vamos a poner manual de una vez para no perder mucho tiempo vamos a ver que hay que tener instalado ok dice e introducimos la bombilla y le damos a encender entonces lo primero es que hay que tener la aplicación mi home en el equipo antes de voy a ver si yo la tengo aquí voy a grabar la pantalla en déjame ver voy a grabar la pantalla en en 3 2 1 ahí está grabando la pantalla y lo primero es que voy a buscar la aplicación que se llama mi home voy a ver si la tengo no la tengo tengo home de google pero esa no es voy a buscar mi home entonces mi home bueno aparentemente fue renombrada y ahora se llama xiaomi home voy a instalar esta y en lo que se instala soy rápido voy a voy a instalar la bombilla muy muy pesada bien ahí está en la aplicación voy a grabar de nuevo la pantalla en 3 2 1 grabando le voy a dar le voy a dar a abrir la aplicación acepto las condiciones acepto eso también estoy en francia le voy a dar safe y déjame ver que me va a salir aquí ok dice hay que darle los permisos a la aplicación eso se entiende siguiente voy a darle a permitir voy a darle a permitir voy a darle a permitir dice iniciar sesión yo supongo que va a tomar mi cuenta de xiaomi tomo mi cuenta de xiaomi perfecto le voy a dar a iniciar sesión y ahí iniciar sesión con mi cuenta de xiaomi de xiaomi dice home sharing is now online puedes compartir tu dispositivo con los demás miembros de la casa eres capaz de sincronizar los dispositivos que han sido eliminados con tus miembros de la familia pronto entonces aquí yo voy a agregar un dispositivo aquí tengo rooms y aquí tengo devices yo voy a agregar rooms voy a agregar una habitación que se va a llamar bedroom por ejemplo ahí no tengo ningún dispositivo le voy a dar ok aquí tengo un dispositivo entonces si yo entro aquí no veo nada porque no he agregado nada todavía y yo puedo venir aquí a devices es la primera vez que yo lo hago ya lo hice más o menos parecido con un smart plug que es el que yo estoy usando ahora lo estoy usando aquí con este dispositivo a ver que tal voy a agregar un dispositivo voy a prender la bombilla déjame ver la bombilla prendió directo que claridad bueno vamos a darle turn on auto scan entonces yo lo voy a poner ahí a escanear los dispositivos que están en la red voy a darle turn on como a ver yo no creo que vaya a encontrar nada porque obviamente yo no he agregado ningún tipo de bombilla a la red ahí no me he encontrado nada mira buscando dispositivo cerca oh mira le encontró mi led smart bulb encontró ahí bueno yo estaba grabando la pantalla se me olvidaba ahí está entonces yo le voy a dar aquí dice a qué conexión yo la quiero conectar le voy a dar a esta tengo que poner la clave wifi voy a dar ok ahí va a ser la conexión acepta las condiciones dice que guarda la contraseña le doy siguiente ahí se está conectando a la bombilla ahí le estoy enviando la información de wifi a la bombilla y la bombilla ahora se va a conectar al router y luego que se conecte al router entonces ahí yo voy a poder ver que la bombilla está en mi red conectada ya dice que la bombilla ya está conectada a la red no está tan incómodo realmente ok ahí si ustedes dan cuenta está la habitación que yo agregue ahorita entonces yo le voy a dar la habitación que yo agregue ahorita y le voy a poner el nombre que yo quiero yo voy a dar siguiente ok ahí está conectado le voy a dar let's get started y ahí me va a aparecer agree el estado de mi lámpara entonces aquí en el estado de mi lámpara por ejemplo yo puedo apagarla ahí se me apagó nítido yo puedo encenderla puedo cambiar el color ahí está white ahí yo más o menos voy cambiando los colores le puedo dar color puedo ir moviendo los colores después de lo que yo necesito puedo darle a flow que vaya cambiando de colores ahí se puede ver y aquí yo puedo guardar en favorito un tipo de patrón por ejemplo sunset lo voy a aplicar ahí me da el color de un atardecer no hay nada chévere entonces aquí por ejemplo mi gente ya vieron como se agrega una bombilla conectada Xiaomi a a mi red entonces yo creo que esto es suficiente vamos a hacer lo mismo con las otras bombillas y nada mi gente si tienen el proceso para las tres lámparas es igual entonces solamente tendríamos que venir con el asistente y decir por ejemplo si ya está en la red vamos a ver yo puedo decir si ya está en la red yo voy a venir vamos a hacer otra prueba con el asistente de Google ok Google no funciona vamos a ver ok ahí empecé a grabar la pantalla otra vez pero voy a hacer una prueba agregándolo al Google Home aquí en el Google Home por ejemplo ya yo tengo la bombilla en la red ya en el Google Home va a ser un poco más fácil es lo que voy a buscar ahora mismo son los dispositivos que yo tengo en la red yo voy a decirle que ya me aparece ahí conéctate a la aplicación de Xiaomi yo puedo darle que me conecte a la aplicación de Xiaomi me está me está pidiendo la autorización obviamente y él va a dar de ahí los dispositivos que ya yo tengo en mi cuenta de Xiaomi Home vamos a ver que me sale ahí ok mira aquí me salieron Light One que fue la que yo agregué en mi dispositivo se lo estoy enseñando de nuevo cuando yo realmente lo tengo lo tengo ya configurado lo estoy grabando en las pantallas se me olvidaba entonces dice Add Smart Home Devices aquí yo puedo agregarle por ejemplo a que habitación a la habitación que se llama Bedroom por ejemplo lo voy a agregar ahí se llama así mismo Bedroom entonces ahí en mi Google Home por ejemplo ya yo tengo una luz que se llama Light One entonces si yo le digo a ella yo realmente no no había probado la asistente desde la última utilización pero nada vamos a probar la lámpara yo debería decir por ejemplo yo digo que hay Google por ejemplo yo le puedo pedir que me apague Light One si yo le digo déjame ver can you please turn off the light one y ahí si ustedes vieron y ahí me apagó la lámpara aquí por ejemplo ya me da la opción de yo gestionar los colores de la lámpara y ya bueno ahora si podemos terminar el video porque ya aquí le agregué como agregar a Google Home la lámpara ya ustedes saben como hacerlo entonces ya desde cualquier pantalla recuerden que este dispositivo es Xiaomi ni un dispositivo de Android puro regularmente un dispositivo Android yo puedo decir ok Google y él tiene que activarse pero no se activa pero como lamentablemente no lo puedo hacer aquí no lo he configurado correctamente porque recién actualice el teléfono bueno mi gente eso ha sido todo por este video denle like comparte si usted cree que le puede servir a alguien más y hasta la próxima pao ¡Gracias por ver! Gracias por ver el video.